Hola, bienvenidos. Es un placer saludarlos y reencontrarnos en un nuevo episodio de ¿Qué pasa Inter Miami? A muy pocas horas de lo que va a ser el Decision Day y la posibilidad de ver levantar formalmente el trofeo de Supporters Shields al equipo en Fort Lauderdale, pero además de conseguir ese récord de puntos en temporada regular que hasta ahora ostenta New England Revolution, precisamente el rival del próximo sábado. Estamos con Eduardo Vizcayar como siempre a través de Red de Fútbol, desde los estudios de KRH Media en la ciudad de Miami. En un ratito vamos a sumar a Juan Ballesteros. Hay mucho para hablar porque venimos de la doble jornada de eliminatorias con consecuencias para el Inter Miami. Un placer, Don Vizca, tenerte por aquí de nuevo después de tu aventura bonaerense. No anduve muy bien de conexiones, pero bueno, acá estamos presencialmente otra vez. Bueno, la producción estaba enloquecida. Ah, pero podemos disfrutar por lo menos un ratito del contacto. Y ahora, de regreso a Miami, para conversar, yo creo que podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Porque podemos aventurarnos a lo que puede ser un potencial cruce en playoff. Hay cuatro equipos que se perfilan y uno de ellos va a ser el rival del Inter Miami el 25 de octubre, en la primera ronda de los playoff. Podemos hablar de lo que significó para Messi esta doble fecha de eliminatorias. Podemos hablar de algunas cosas que dijo Messi después del partido. Claramente. Y que tienen punto de contacto con el Inter Miami, con el pasado y con el futuro del club. Estuviste en Buenos Aires, tuviste la posibilidad de disfrutar esa gran goleada, sobre todo frente a Bolivia, después de lo que había sido la primera presentación de Argentina de visitante frente a Venezuela. Y yo creo que vamos a recibir, no está claro cuántos minutos, yo creo que no va a jugar más de media hora. De acuerdo. No sabemos todavía, pero me parece que esa es un poquito la idea del Tata Martino. A un Messi recargado. Sí. Sí. Absolutamente recargado porque evidentemente no se hacen todos los días tres goles en un partido de eliminatorias. Messi lideró esa goleada frente a Bolivia por 6 a 0. Y como decíamos, con un rendimiento exuberante, jugando además el partido completo y regalándole a la selección argentina una de sus mejores presentaciones en los últimos tiempos. Sí, la verdad es que un Messi superlativo. El Inter no jugó en estos últimos 15 días casi, pero recibió esa gran noticia, que es saber ver la sonrisa de Messi, ver lo que Messi está disfrutando. Yo creo que es un momento de su vida, de su carrera, muy particular. Y bueno, después la confianza que le dan los tres goles, las asistencias. El reencontrarse con sus compañeros, que me parece que también son sus amigos. Es un poco el contraste con lo de Suárez, ¿no? Porque Luis lo vio por tele y Uruguay está ahí y no queremos hacer qué pasa AUF, pero sí, Uruguay está en un punto donde la salida de Suárez le hizo mal y la contrapartida... Claro, pero Luis lo miró por la tele por decisión propia, ¿no? Él decide irse de la selección. Si no, vamos a caer... Sí, sí, estoy de acuerdo. No, 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 pero eso es así. Sí, bueno, no se daban las condiciones... Correcto, pero es una decisión personal y en su momento hablamos de lo que significó la salida de Luis. A propósito de eso, este viernes va a hablar Suárez. Correcto. Entonces, vamos a ver qué dice Suárez. Sí, porque además es la primera vez que habla después que... Claro. ¿Habrá pedido Suárez hablar? Y por ahí, por ahí. Yo creo que Suárez habla cuando él quiere. Claro. Estoy convencido de eso, ¿no? Es cierto que estamos en postrimerías de un hecho posiblemente histórico para el club, que Suárez habitualmente no habla antes de los partidos, pero me parece que sí, que por ahí hay algo. Suárez sabe que le van a preguntar por el tema de la selección. ¿Y se querrá explicar de otra manera? Probablemente, probablemente. Así que, bueno, hay expectativa, por supuesto, en torno a lo que pueda decir Luis. Pero en ese contraste veo a eso. Un jugador que disfruta, pero... A ver, pero que no solo disfruta... Y que mira hacia atrás también. Y dice, quizás si las cosas, si se hubiesen hecho de otra manera este año, el año hubiese podido ser aún más positivo. Claro, yo hablo del disfrute y hablo de Messi, ¿no? Y nosotros acá hemos hablado también de cómo podría encarar Messi la versión. Jugar en la selección después de haber ganado el título del mundo. Y vos siempre fuiste por el lado del disfrute, ¿no? Claro. Pero no es un disfrute solo por el hecho de jugar y disfruto los aplausos de la gente. Porque le sigue agregando cosas importantes para el equipo. Y acá rompe los ojos. No hay duda, no hay duda. Tres goles. Más allá de que la gente... Es verdad. Fue contra Bolivia. Pero Bolivia venía bien, lógico. Con 6 de 6 en los últimos dos partidos de locales, en el alto. Se hizo fuerte en el alto. Claro. Pero ganando la Chile, que es el último de la tabla. Pero se ve que con una reacción de la mano de su tercer entrenador en esta eliminatoria. Pero a lo que voy es que, primero, Messi deseaba volver a jugar con la selección argentina. Lo cual me parece que en el fondo también es positivo para el Inter. Deseaba jugar, tomar ritmo. Por eso también juega en el último partido en Toronto. Juega los últimos minutos porque estaba pensando en todo esto. Y ahora seguramente le diga al Tata, quiero jugar los del final, porque el Inter vuelve a jugar el viernes. O sea, y el viernes ya juega realmente por algo muy importante. Y además era la reaparición de Messi con la selección argentina después de la lesión en la Copa América. Y además ese partido en Buenos Aires era la primera vez que aparecía después de esa final. Es decir, había muchos condimentos que lo marcaban como un partido especial. Pero, como estamos en qué pasa Inter Miami y hablamos de Messi por lo que puede traerle al equipo después de esta participación. Nos ha pasado en otros episodios y en otros momentos de la eliminatoria o de la Copa América. Que cuando Messi volvía de la selección, volvía mal. O volvía lesionado, o volvía desgastado. Y ahora nos encontramos con un episodio absolutamente... Vuelve recargado. Exacto. Vuelve en su mejor versión. Y en el momento más oportuno. Sí. Porque dejemos de lado este partido puntual. Sí, sí. Vuelve en las puertas de la parte más importante de la temporada para el Inter Miami, que van a ser los play-offs. Donde hay que consolidar todo lo bueno que se hizo en la temporada regular. De acuerdo. Entonces, me parece que es superlativo el valor que ese rendimiento de Messi se dio en el Monumental, pensando en la camiseta rosada. Siempre se comenta en la MLS que, y sobre todo ahora, más allá de que en esta temporada, la gran mayoría de los equipos no jugó la Copa, la US Open Cup, que es difícil cuando un equipo participa. Está la League Cup en el medio, estaba la Copa América, está la eliminatoria, estaba la CONCACAF que juega al Inter al principio, aquellos amistosos, que Messi ya se refirió también a ese tema de la pretemporada. Pero es una temporada regular exigente en la cual, si bien es cierto, no definís nada, vas a definir un poco tu camino en la parte decisiva de la campaña. Y después se dice, bueno, ¿cómo hacer para que el equipo llegue en su punto más alto habiendo jugado algo, habiendo jugado tantas cosas en el medio? Y esa es la tarea más difícil. Por eso hay tan pocos equipos que han ganado la Supporters Shield y después han sido campeones, porque esas curvas de rendimiento no son sencillas. El Tata lo conoce porque ya ha dirigido en esta liga, conoce perfectamente a Messi, sabe de la categoría de estos jugadores y me da la sensación de que ha calculado, a ojo de buen cubero, desde este punto de vista, en el papel se ve que el Inter entra pleno a la postemporada. Sí, y así como hablamos del Messi recargado, vos deslizaste la situación de Suárez y es importante entender, quizás a partir de lo que pueda decir el propio Luis en la conferencia previa al partido que se va a dar, bueno, ¿cómo está emocionalmente el delantero uruguayo? Porque futbolísticamente ya lo vimos, es decir, ya sabemos qué es lo que puede dar, aunque siempre tiene un poquito más para sorprender, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque ya lo habíamos planteado en su momento, Suárez está viviendo un escenario inédito para él, novedoso, esto de dejar de ser jugador de la selección y focalizarse 100% en el Inter Miami. Pero con el agregado de que esas palabras, esas declaraciones que dio desde aquí, desde los Estados Unidos, a propósito de la interna de la selección y sobre todo el manejo humano en torno a la convivencia entre el técnico... Claro, que hizo mucho ruido. Claro, fue una bomba que explosionó. Antes y después de los partidos, el foco de la atención sobre los jugadores y sobre Bielsa, y te digo, pasó del otro lado del Río de la Plata, porque se hablaba mucho del tema. Se puso ahí, porque no es habitual que un jugador dé ese tipo de declaraciones. Entonces, claro, después vinieron los dos partidos, una derrota, un empate, ya son cuatro partidos que Uruguay no hace un gol. El último gol lo hizo Suárez justamente en el partido del tercer puesto de la Copa América. Son siete partidos, si uno suma los de eliminatorias y los de Copa América en los 90 minutos, que Uruguay no gana. Porque Uruguay no le ganó ni el otro de Ecuador, ni le ganó a Perú, ni le ganó a Paraguay, ni le ganó a Venezuela, no le ganó a Canadá en los 90, perdió con Colombia, no le había ganado a Brasil en los 90. Son siete partidos que Uruguay en los 90 minutos no ha ganado. Pero además, el propio Bielsa cuando habla después de los partidos dice mi autoridad quedó afectada. Es decir, es evidente que el golpe de las declaraciones fue fuerte. Entonces, yo creo que Suárez es un tipo muy inteligente y que seguramente midió las consecuencias antes de hablar. Pero a veces te puede llevar a una sorpresa. Porque los resultados pueden acompañarte o no. Porque la reacción del público puede acompañarte o no. Entonces, yo lo que no tengo claro hoy es cómo mide Suárez las consecuencias de sus dichos. Y por ahí, en esa comparecencia frente a los medios, aquí, antes del partido frente a New England, nos dé una mirada de esa situación, o capaz que él mismo prefiere ignorar el tema. No creo que sea el caso. No creo que sea el caso, pero bueno, estamos en territorio de especulación. Mi teoría es la que él, quizá en su impulso de querer hablar y contar su parte de la verdad, le metió más ruido todavía a la línea. ¿Viste? Cuando hablabas por teléfono y la línea, hay cada vez más ruido. Bueno, está. Entonces dijo, voy a cortar y voy a hacer otra. Y esto, me parece, tiene que quitarle el ruido a la línea porque a él ya no le hace un favor todo esto. Y sí se da cuenta de que ha generado tanto ruido que ha perjudicado a sus excompañeros, sus amigos, más allá de la buena o mala relación que haya tenido con Bielsa. Bien. El otro que tuvo actividad internacional con las eliminatorias fue Diego Gómez. En el caso del paraguayo, yo creo que también viene recargado, ¿no? Es verdad que jugó solo un partido porque estaba suspendido, no formó parte del empate a cero contra Ecuador de visitante. Y sí participa prácticamente todo el partido en esa muy buena victoria con remontada incluida frente a Venezuela en la Asunción. Un rival directo, pero además, bueno, levantando un 1 a 0 adverso al cierre del primer tiempo. Pero teniendo en cuenta que Diego Gómez es muy joven, hemos valorado lo que significó para él recibir el premio al mejor jugador joven de la liga, yo creo que Martino lo va a tener en cuenta como para estar en el once inicial, ¿no? ¿Este partido? Sí. Yo creo que no. Usted dice que no. Yo digo que no. Usted dice que va al banco. Hay gente que pide cancha. Por ejemplo, Matías Rojas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero Messi no va a estar en el once inicial. No, quizá tampoco este Gómez, si este Suárez, quizá si este Campana. Bueno, sea como sea, podemos decir que para Diego Gómez también las últimas comparecencias con la selección han sido muy productivas. Claro. Bueno, primero porque Gómez también vivió una temporada con algunas lesiones, con algunos problemas y a partir de eso tuvo que trabajar para recuperar el ritmo y a partir de esa recuperación del ritmo creo que han jugado los dos elementos. Había una sinergia entre la selección y el Inter y ahora, bueno, potencialmente pueden ser el último tramo, los últimos partidos de Gómez con el Inter-Miami. Claro, y ahí se agrega un aspecto emocional también importante, que ojalá, yo creo que sí, él lo pueda manejar positivamente. Pero el hecho de que él sepa que precisamente está en la etapa de despedida, le puede agregar también un condimento diferente, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aparte, bueno, un sentimiento hacia los compañeros, hacia el club, hacia la gente de Miami, de gratitud, porque este era un jugador que si bien es cierto, prometía, venía de libertad y ahora puede saltar, o sea, es un salto, esto lo ha potenciado, lo ha exhibido, lo ha mostrado para llegar, como se dice, a la Premier League. Entonces, me parece que eso es otro elemento que va a tener este final de temporada. Hay clubes que están ahí medio definiendo, jugadores que terminan su ciclo, pero acá creo que no hay una sensación de que cuando se terminan estos ciclos, se terminan amargamente. Y eso creo que pesa mucho. Bueno, ya se va a sumar en un ratito Juan Ballesteros. Vamos a hablar de los posibles rivales del Inter Miami. ¿Con Juan o ahora? Con Juan. Con Juan. Vamos a hablar de los posibles rivales en esta ronda uno de los play-offs. Un vistazo un poquito, me parece, a todo lo que se viene. Y sobre todo en la retrospectiva también de que con todo jugó el Inter Miami, ¿no? Claro. Entonces, ¿hay alguno con el que tiene mejor saldo que con otros? Bueno, no ha perdido tanto el Inter en esta temporada, entonces... Bueno, está bien, pero por ejemplo... ¿Perdido con Atlanta que no está? No, Atlanta podría ser, y es un equipo con el que tiene saldo negativo. Sí. No se me aventure. No se me aventure. Está bien. ¿Sabe por qué? Porque tengo alguien... Perdió contra Montreal también. Sí, pero ganó. Y puede ser su primer rival. Ahí tiene saldo igual. Está. Está en la par. Está golpeando la puerta un tal Lionel Messi que quiere hablar. Caramba. Entonces lo vamos a escuchar. Sí, sí. Antes de escucharlo, el pedido de siempre, ¿no? Que le den like a nuestros videos. Sí. Que se suscriban a nuestro canal, a Red de Fútbol. La gente que nos pregunta qué guardamos en ese... No, no, no. Preguntan por qué está. Ah, ¿por qué está? Por qué está esa heladera ahí y lo que ustedes no se imaginan lo que hay adentro. Eso es lo que no saben. No importa por qué está. Hay bebidas frías. Sino que lo que importa es lo que hay adentro. Exacto. Bueno, se suscriben, le dan like a los videos, le cuentan al vecino, a la amiga, al novio, al esposo, al hermano, a la hermana, a lo que quiera que nosotros estamos acá. Porque queremos que esta comunidad sea cada vez más grande. Sí, y aparte por eso. Hay gente que no sigue tanto la liga y que, bueno, nos ha tomado, si se quiere, como un acompañante para conocer algo más. Y después de escuchar a Messi vamos a tratar de explicar un poco el formato de juego y también los rivales, porque la gente dice, bueno, ¿y contra quién? ¿Cuál es el gran adversario? Si el Inter es el gran favorito, ¿cuál es su gran adversario? Y una mirada hacia el futuro pensando más allá de la postemporada. ¿A partir de qué? A partir de esto que dijo Lionel Messi, que tiene que ver con algo de lo que hablamos mucho en este año. Y es la famosa pretemporada. A mí me encantaría en este momento tenerlo sentado acá a Jorge Más, tenerlo sentado a David Beckham y poder preguntarles qué pensaron cuando Messi dijo esto. No, no me puse ni fecha ni plazo. Simplemente disfrutar de todo esto. Eso, como dije, recién me emociona más que nunca estar acá y sentir el cariño de la gente, porque sé que pueden llegar a ser los últimos. Y bueno, me quedaba al final de temporada. Me quedé a empezar el año haciendo una buena pretemporada, que el año pasado no la tuve, porque tuvimos mucho viaje en la pretemporada de un lado a otro, que era lo que necesitaba el club en ese momento, pero no fue una buena pretemporada. Estaba con la cabeza pensando mucho en la Copa también y por ahí me cuidé de más, como quien suele decirlo. A veces es peor. Y nada, terminar bien el año, ojalá se no dé el objetivo ahí y empezar a preparar otra vez el año, ir viendo paso a paso y seguir disfrutando día a día. Bueno, hasta ahí la palabra de Lionel Messi. Yo decía que lindo sería tenerlo a Mass o a Beckham, lo tenemos a Juan. No es lo mismo, pero le damos la bienvenida después de una declaración. Aunque no sea lo mismo. Una declaración, Juan, yo no sé si puede tener repercusión, no sé cómo cayó en la interna del club, pero que fue una declaración dirigida hacia el futuro a partir de lo que pasó en esa pretemporada famosa del Inter-Miami a comienzos de año. Hola, Levisca, queridos. ¿Cómo andan? Al final voy a confesar que hay en la heladera. ¡Epa! Escuché que hablaban ahí. La gente está preocupada. Más que eso, más que por Messi... Y el sentido. Por la heladera. Bueno. Tenemos el... Ah, no lo voy a decir porque por ahí lo quemó. No diga nada. Ah, ok. Silencio, silencio. A ver, sorpresiva declaración, en principio. Pero me parece, Vizca, Ale, que tiene que ver con algo que nosotros planteamos en este programa, en este show, hará dos o tres meses cuando Messi estaba en otro momento, que era campeón, pero campeón lesionado y sin ser figura en la Copa América. Correcto. Una realidad distinta a la de siempre. Él siempre era campeón y además figura. En este caso no pasaba. ¿Y qué se habló aquí? Que me parece que lo entendió Leo. No porque lo dijimos nosotros, sino porque él es más inteligente que todos. No, y porque además lo vivió. Que había que hacer ajustes para prolongar su carrera. Ahora, nosotros aquí siempre dijimos que el objetivo de Messi es llegar a 2026 y al Mundial. Y está claro que ese es el objetivo. Y estuvo muy cerca el otro día de... De hecho, un colega le hizo la pregunta de si podía asegurar que iba a estar y él todavía sigue diciendo que es día a día. Claro, que no le quiere poner fecha, que él quiere disfrutar, que él quiere vivir el momento. Ahora, después de lo de Bolivia, está más feliz que nunca. Ya estaba feliz de volver, imagínense después. Creo que esto tiene que ver con los ajustes. Aparte, fíjate esto, hablando de ajustes. Argentina, porque jugaba en el norte de América del Sur, concentra en Venezuela. O sea, concentra en Miami para ir a jugar contra Venezuela. Encima de todo eso. O sea, hace base, otra vez en Miami. Cosa que, bueno, me parece que para Messi también es un respaldo muy importante. Por supuesto, por supuesto. Pero Leo entendió y él hasta lo confiesa en un momento en esa declaración. Él dice, hasta me cuidé mucho pensando en la Copa y capaz eso fue hasta negativo. Esos son los ajustes que él evidentemente empezó a realizar porque hoy se lo ve fuertísimo, veloz, no solo el TNC, preciso. Claro, pero a ver, ya vemos cómo está Messi, ¿no? Sí. Ese creo que no es el punto. El punto es ver cómo esas declaraciones de Messi repercuten en la planificación del Inter-Miami para la temporada que viene. No lo van a hacer de nuevo. Eso está claro. No lo van a hacer de nuevo igual, pero capaz que parecido. Bueno, creo que habrá algo. El mensaje para ellos es decir, señores, si nosotros terminamos la temporada el 20 de octubre, porque pudo haberla terminado el 19 de octubre oficialmente el Inter-Miami, ¿por qué no podemos volver a hacer pretemporada el 15 o el 26 de diciembre? Hacer dos o tres semanas y después sí salir de gira. Pero la liga te estipula cuándo hay que parar, cuándo hay que dar vacaciones y eso es algo que los dueños y los directores deportivos y demás tienen que ir a pedirle a la liga que flexibilice. Porque entiendo la parte corporativa, pero bueno, le estás diciendo, muchachos, vayan a pelear por eso si quieren que juguemos amistosos y más aún en todo el resto del mundo. Y además sabiendo que en el arranque de la temporada oficial vuelve a haber actividad internacional. Claro. Porque está otra vez la Champions Cup de la CONCACAF en la vuelta. Exacto, hay que preparar ese torneo que va a ser un objetivo, está el Mundial de Clubes. O sea, va a ser una temporada especial desde la planificación. Pero al mismo tiempo, Vizca, que hace tiempo que está en la vuelta, Juan, que ha seguido distintos equipos internacionales, yo desde hace un buen tiempo a la fecha, con esto de la famosa globalización y sobre todo como el poder del dinero comienza a mandar en el mundo del fútbol, he escuchado hasta el hartazgo la crítica de jugadores de distintos equipos con respecto a las pretemporadas de sus propios equipos. Equipos de Europa que vienen a Estados Unidos, equipos de Estados Unidos que van a Asia, equipos de Europa que van a Asia. Es decir, viajes muy largos que determinan un desgaste especial para el cuerpo del jugador, pero al que los equipos, por cuestiones estrictamente económicas, no pueden desestimar tan fácilmente. Bueno, perdón, Vizca. Messi dijo, el club lo necesitaba, lo comprendió. Ahora, yo estuve en Arabia y el mal humor que había en esa gira. Un mal humor entendible. Todos entendían lo que estaban haciendo, que era por el bien de la economía del club. Pero todos, y en este plantel está lleno de expertos, futbolistas y cuerpo técnico, sabían que eso iba a ser perjudicial. Porque había un ambiente, estamos acá, pero no tenemos que estar acá. Lo pagó, no solo Messi, lo pagó buena parte, incluso el club quedando fuera de las competencias internacionales a la que apostaban como la más importante, que era la CONCACAF, la Champions League de la CONCACAF. Quedando fuera pronto, con Messi afuera, producto de esas lesiones que fueron también causa y consecuencia de una mala pretemporada. Bueno, ajustes que tendrá que hacer el club. En estos días también hay un premio que le están dando a Messi de un medio internacional. Y Jorge Más dijo unas palabras preciosas sobre Messi. Y todo hacia afuera va a ser positivo. Ahora, hacia adentro hay que hacer ajustes. Y evidentemente, creo que Messi los está ayudando a la dirigencia a mejorar también con esas declaraciones. Bueno, veremos qué consecuencias tiene en la planificación de la próxima temporada. Nos metemos en el partido del sábado pensando también en los play-offs, porque como ya lo hablamos, el Inter tiene asegurado el lugar número uno por haber ganado la Supporter Shield. Esto le da ventaja para la definición siempre como local, jugando solo un partido de visitante, que sería el partido dos de la ronda uno de los play-offs. Y sabemos también el estímulo del récord de puntos, que si gana el partido frente a New England, bueno, lo va a ostentar. Y lo más importante vendrá después, a partir del 25. ¿Cuáles son, vamos a recordar a la gente, los cuatro equipos que podrían convertirse en el rival del Inter-Miami en esa ronda uno de los play-offs? Bueno, el rival va a salir del choque entre el ocho y el nueve, que es el denominado wild card, o sea, el comodín, como se le dice en el béisbol. Partido que se va a jugar el día 22 de octubre. Correcto. Hoy por hoy ese partido se jugaría en Washington, DC contra Montreal. Claro, pero eso es absolutamente provisorio porque falta el decision-dive. Correcto, puede cambiar. Última jornada, DC va a jugar contra Charlotte. Charlotte hoy por hoy es el seis, en la mejor campaña de Charlotte hasta ahora. Montreal va a recibir a New York City. Ambos clasificados. Sí. Bueno, Montreal no está clasificado todavía. No, no, te digo los rivales. Sí. Los rivales de ambos. Pero ambos pelean por posición. Correcto. O sea, Charlotte, si New York City pierde y Charlotte gana, sería el cinco. Y me dirías, ¿qué diferencia hay entre el cinco y el seis? Hay. Puede haberla, dependiendo de cómo avance todo esto. Orlando va a ser local contra... Filadelfia. Filadelfia, correcto, que tiene una chance remota. Red Bulls, que es el... No, perdón, Orlando va con Atlanta, ¿no? Orlando va con Atlanta, perdón. Y Filadelfia con Cincinnati. Exactamente. Orlando va con Atlanta. Atlanta tiene 37 puntos. Es el que viene más abajo en la tabla. Correcto. Pero tiene una posibilidad todavía. Atlanta y Filadelfia llegarían a 40 si ganan. Y para tener una aspiración tendrían que perder tanto DC como Montreal. Correcto. Pasando de limpio, los cuatro que tienen chances son Montreal, Atlanta, Filadelfia y el DC United. Correcto. Esos son los cuatro equipos de los cuales va a salir el ocho y el nueve, que jugarán entre sí. Y el ganador de ese partido va a ser el rival, el 25, del Inter Miami. Analizando cómo le fue al Inter Miami ante estos cuatro equipos a lo largo de la temporada. Con el único que tiene saldo negativo es Atlanta United. Curiosamente, uno de los equipos empató de visitante y perdió de local. De local perdió con todas las figuras en la cancha. Correcto. Partido rarísimo. Y en el peor momento de Atlanta United. Sí. Fue de las últimas victorias de Pineda. Un partido más al entrenador. De Pineda, exactamente. Era el peor momento de Atlanta United. Antes de la Copa América ese partido. Correcto. Vino y le ganó. O sea, de los potenciales rivales, el único rival con el que tiene saldo negativo es Atlanta, que curiosamente es uno de los que tiene menos chance. Correcto. Con otro equipo con el que no tiene saldo positivo es con Montreal. Uno y uno. Montreal le ganó en Fort Lauderdale y el Inter le ganó de visitante a Montreal. Después de estar 2-0 abajo, ¿te acordás? Sí. Montreal sí es un equipo que podría ser un rival. Contra Montreal es sin Messi. Sin Messi. La derrota contra Red Bulls, que es el otro equipo que le ganó en la temporada, es también sin Messi. Correcto. Sin Messi, Montreal es sin Messi, sin Suárez y con Alba ingresándole el segundo tiempo. Autor de uno de los goles. Filadelfia sí tiene saldo negativo. Es Filadelfia con respecto al Inter. Y el otro equipo es DC United, que también tiene saldo negativo contra el Inter-Miami. Ahora, ¿me permitís meterme un segundito en la cabeza del cuerpo técnico? Que en definitiva es para lo que ustedes me traen. Debe ser como el que trata de acercar alguna información. ¿Les da todo lo mismo? El otro día pregunté si había algún elegido. Bueno, son dos me dijeron las opciones. Yo le dije no. Son cuatro. Son cuatro. No le dije cuatro porque puede haber una carambola. Vamos a DC o a Montreal. Ok, ellos ven como lo... Bueno, matemáticamente es lo más probable, ¿no? Es el escenario más posible. Para que a Atlanta le tiene que ganar. A Orlando defiende la cuarta posición. Entonces, con un empate probablemente le alcance. Dependiendo de lo que pase. O sea, defender la cuarta posición implica tener más partidos de local en la primera ronda. Pero yo lo que quiero ir. O sea, Atlanta es poco probable. Filadelfia también es poco probable. Pero, más allá de la probabilidad de cada uno de los escenarios. ¿Sirve para algo este análisis que yo estoy haciendo de con quién le fue bien o mal a lo largo de la temporada regular? ¿O ante todos los rivales que pueda tocarle al Inter en la ronda 1 de los play-offs es el claro favorito? Hasta la final del Este y hasta la final general es el claro favorito. En todos los casos es... Hasta la final del Este y de la final general es, salvo en esos dos casos, clarísimo favorito. Y en esos casos, favorito. Bien. Toque quien toque. De acuerdo. Toque quien toque. De acuerdo. A Columbus le ganó las dos veces. Podríamos... Creo que la pregunta va más por el lado. A Columbus le fue mal por Leeds Cup. Le ganó dos veces y cayó eliminado. Exacto. En un partido que ganaba, en un partido sin Messi. Le fue mal por Leeds Cup. En un partido en esa Leeds Cup donde el equipo quizá estaba pensando en reagruparse más que en tratar de... Y además es el campeón vigente que le da un cierto plus, ¿no? Ah, es un buen equipo. Bueno, por supuesto que es un buen equipo. Sí, sí, no, eso está fuera de discusión. Por eso digo... Hay dos salvedades. Que en el partido también se sufrió mucho en el partido de la Liga, que fue allá. Y que el Inter, más o menos, que lo encamina cuando se le había complicado cuando Columbus se queda con 10. Sí. Es un rival bravo, la verdad. O sea, falta todavía. Pero la sensación es que por ahí la gran final se viva antes de la final. O sea, que el Inter tenga que jugar como dos finales. Que es una, bueno, va a ser la final de la conferencia. Sí. Pero es eso. Como que aquí hay una fortaleza mayor. Más allá de que se vayan a necesitar menos puntos en la posición 8 y 9 para llegar por el lado del Este, da la sensación de que los mejores equipos, los más sólidos, los más consistentes han estado en el Este. De cualquier forma, muchachos, quiero decirles, porque ahora estamos todos exultantes, a punto de conseguir el récord histórico, porque New England llega en condiciones muy malas. Sí, dicho sea de paso, la única forma que lo logra el Inter es ganando el partido. Correcto. Pero viene de parar muy feo New England en Columbus, de local incluso, contra Columbus. Messi está exultante, está todo bárbaro, pero a un partido de fútbol esto, ¿eh? Digamos, yo digo que es el gran favorito del torneo, pero a un partido de fútbol hay un rival al que en el Este le tenga un miedo. A ver. Que no es Cincinnati, que no es Columbo. Es el clásico rival. Total. Tiene unos jugadores expertos que saben lo que son. Pará, 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 cuando hablas del clásico rival hablas de Orlando. Por el derbi de Florida. Correcto. Al que nadie lo tiene en cuenta. Pero fue creciendo en el torneo, después de empezar mal, y lo que a mí me da temor, entre comillas, porque con Inter no podés tener temor con esos jugadores, es cuando te enfrentás con expertos, que saben jugar ese tipo de partidos que son determinantes. Columbus demostró en el último partido que no fue un equipo experto capaz de ganarlo. ¿No? De hecho, con una defensa un poco más sólida, y con un equipo más armadito, Inter que todavía es el punto flojo, ese partido lo hubiese resuelto antes. Primero, creo que el respaldo de la Leagues Cup le ha venido muy bien a todo esto. De la pasada, la que ganó. Y después, bueno, la categoría de sus jugadores. Creo que no va a haber gente que se ponga nerviosa. Va a haber gente que quiera ganar. No, no, ni hablar. Eso no. La experiencia. Los que se van a poner nerviosos son los rivales. Claro. Sí, sí, sí. Pero sabés que en esa circunstancia hay uno que te puede, cualquiera te puede crecer. Pero también se da esto, ¿no? De un foco muy potente que se va a posar sobre estos jugadores. Algunos lo aprovecharán y otros no. Yo, con respecto a Orlando, creo que Orlando tiene muy buenos jugadores. Pero tiene una base como también parecida a la de Miami. De experiencia. Pienso en los Lodeiro, en los Galeses, en los Muriel. Y creo que quizá en esa igualdad de fuerzas. Un equipo que lo puede complicar a Miami es un equipo con energía. Recordemos. Un equipo con orden táctico. Un equipo que te corre mucho, que te presiona mucho. Recordamos que el Inter le hizo cinco goles a Orlando City en su momento. Ahí va. Sí, la segunda fecha. Claro. Después empató sin Messi, ¿cierto? De visitante. A mí me provocan un poco de temor los nombres fuertes. No le tengo miedo a Messi. No lo veo a ver miedo. A mí me gustó Soteldo el otro día en el partido con Venezuela. Atrevido. Y yo creo que a Messi le gustan esos rivales. Que me vengan. No le gusta. Qué fenómeno que son. Messi a veces se enoja además para que se enojen con él. Claro, claro. En la MLS. Yo creo que el gran enemigo en el este sigue siendo Columbus. Comparto. Cincinnati es un equipo a tener en cuenta también. Y el oeste me parece que es Galaxy. Ahí está. Yo creo que el tema de cómo puede encarar el oeste al Inter Miami es la gran incógnita. Es decir, porque evidentemente el Inter ha jugado con algunos equipos de la conferencia del oeste, pero no con todos. Y viceversa. De hecho, jugó en Los Ángeles. Te acordarás al comienzo de la temporada. Uno a uno. Sobre el final. ¿Cuál de Messi? ¿Cuál de las dos? Con el Galaxy. A mí me genera mucha incertidumbre y expectativa una potencial final, digamos, en la que el Inter se enfrente a un peso pesado del oeste. Y hay paridad, en nombres incluso. Sí, sí. No, no. Ahí es una final durísima. El otro equipo, el Los Ángeles Fútbol Club, también es un equipo de arquero campeón del mundo. Desde Loriza Giroux, pasando por Buanga. Ricky Puig también está ahí en Los Ángeles. Ricky Puig en Los Ángeles. En los dos, ¿no? La mezcla de... Sí, sí. Hay de todo. Para mí hay paridad en esa final. Hay de todo. Insisto. Es favorito. Ya lo pusimos en la final, ¿no? Hay que ir paso a paso. Sí, sí. Yo le tengo miedo a los penales en la Ronda 1. Insiste con eso desde... Creo que desde marzo. Los penales en la Ronda 1. Explíquese mejor, Vizcayar. Los partidos, el empate no cuenta la Ronda 1, lo cual yo lo veo como un error, porque si vos vas a jugar 1 contra 8 o 9 y te dan dos resultados iguales, al mejor de 3, no te pudieron ganar, listo, estás en la siguiente fase. Pero acá hay penales. Entonces un penal después de un empate te puede dejar afuera. Y aparte es 90 y penales. Bueno, pero son 3 partidos. El mejor de 3. O sea, tenés que tener 2 accidentes. 2 accidentes. Podés tener 2 accidentes. Es complicado, pero si tenés un primer accidente y vas al segundo muy presionado y de visitante... Sí, igual para mí el principal desafío está en el partido único, no en la Ronda de 3. Pero ni siquiera por el rival, sino por lo que vos decías. Porque tenés que tener 2 accidentes para quedarte afuera en la primera Ronda. Con 2 partidos en casa. Además con 2 partidos en casa. Yo creo que el gran dilema se presenta en el partido único, en ese error que vos podás cometer. Es decir, ahí está el gran asunto para el Inter-Miami, ¿no? Y tengo el equipo para ese primer partido único. No, no puedes tener el equipo porque no sabes ni al rival, no sabes cómo están los jugadores. Estás hablando de un ideal. Bueno. Lo tiene en la cabeza. No lo tengo yo. El 11 de gala. No lo tengo yo. Es el que se decanta. A ver, vamos a hacerlo. Es el que tiene Martino. Vamos a construirlo. Después, por supuesto, hay. A ver. Puede haber variado. ¿Cuál es el 11 de gala que tiene Martino en la cabeza? ¿Cuál es el 1 de gala que tiene Martino en la cabeza? Va a apostar a la línea de 3, como dicen ustedes. Yo insisto que es una línea de 5, pero como se habla habitualmente, es de 3. ¿Qué 3 defensores centrales? Busquets, Aviles y Martínez. Martínez va a jugar casi con seguridad frente a New England. Lo quieren poner en... Ya está curado. Ya está bien. Ya está curado. Bueno. Y otro que lo van a dar de alta en estos días, no va a poder jugar, pero es una gran noticia, es Farías. Correcto. Carrilero por derecha, Weigand. Carrilero por derecha, Weigand. Carrilero por izquierda, Jordi Alba. No puede jugar, Farías. No, está de baja. Pero no, no, no se vayan del equipo. Por favor. Perdón, perdón, perdón. No se vayan del equipo. Usted como la radio quiere que le diga. Claro. Que le diga de los 11. A ver. Weigand por derecha. ¿La auspicia quién? Alba por izquierda. Jordi Alba por izquierda. La auspicia, K.R. H. Media. Presenta. Vamos a vender auspicio en la derecha. En Columbus. Yannick Bray se ganó ese lugar. Sí. Ese día Martino dijo, no lo saco nunca más. No pruebo más sacándolo. Redondo Gómez. Y te quedan dos. Que ya sabemos quiénes son. Y ya está, listo. Sí. Muy bien. Rojas queda fuera del 11 de Gaia. Siempre supimos que Rojas era el castigado, entre comillas. Pese a que le dolió mucho a Martino tomar esta decisión. Al menos ahora, ¿no? Después puede pasar un montón de cosas. Pero en este momento ese es el equipo. Porque él cree que Rojas es el que lo hace jugar más suelto a Messi. No lo obliga a hacer tantas cosas para llegar a situación ofensiva de gol. Pero bueno, Brighton Columbus se puso solo. Bien. Eso es con línea de cinco. Si Martino decidiera jugar con el 4-3-3, ahí la cosa cambia. Sí. Porque ahí jugaría Busquets en la zona de volantes con redondo y rojas. Y los tres de punta serían Messi, Suárez y Gómez. Sí, señor. O sea que con 4-3-3 saldría el equipo Bright. Con línea de cinco saldría el equipo rojas. Ahí está la duda. Esas son las dos opciones. Las dos opciones. Bien. Y quién ganó un lugar que va a ser primer cambio, que se lo ganó también solo. Esto es muy valorable. Tanto de Bright como de este jugador que te voy a nombrar. Leonardo Campana. Leonardo Campana. ¿Quién reemplazaba a Gómez antes? Taylor. Taylor. Ese lugar es para Campana. De hecho, ya pasó. En el último partido entró Suárez y no salió a Campana. Ahora, Edu, esto del debate táctico, de cómo parar el equipo. Evidentemente, quiero que te pongas un poquito en la piel de Martino y con lo que conoces de su pensamiento e idea. ¿Puede depender del rival que tenga enfrente o no? Creo que no. ¿Crees que no? Porque también hoy, y Martino es un hombre que a sus casi 62 años, él sigue mucho este proceso de evolución que se está dando de que no hay figuras estáticas hoy por hoy en el fútbol. De que podés arrancar con una línea de tres, de quedarte muy avanzado con dos centrales a presionar, desplegar al equipo de otra manera. Mira, ¿por qué lo que decía Juan? Bright, sabemos, primero, tanto Bright como Busquets te dan enormes opciones de manejo de la pelota. No les pesa, no les quema. Es como tener un número 10 saliendo de tu área. No tenés que bajar a Messi porque ellos te van a resolver. Obviamente, lo de Bright es un crecimiento muy grande. Habrá que verlo bajo la presión de un playoff. Pero es un jugador al cual, en ese partido contra Columbus, la pelota no le quemaba. Es más, él recibía de espaldas. Se le está viendo algo que es que cuando va a recibir la presión, él ya sabe cómo perfilarse. Cosa que lo tienen los grandes jugadores. Cómo perfilarse, cuándo pausar, cuándo ir hacia atrás, cuándo tirar un amague. Porque, o sea, eso me parece que es algo que ya tiene Busquets y que no ha perdido. Entonces, el incorporar a Gómez y a Redondo para poder generar a partir de eso, esa flexibilidad táctica, ese desplazamiento que, si es necesario, al igual que Weigan y que Alba, se te fundan, entreguen todo físicamente, más el acompañamiento de los centrales. Yo creo que ahí el Inter le brinda, tanto a Messi como a Suárez, la posibilidad de que sean ellos. Ahora, yo estoy de acuerdo, porque además he valorado muy positivamente el rendimiento de Bright y todo lo que le aportó el equipo. También valoro algunos conceptos que los entrenadores dejan caer sobre ciertos momentos de la temporada. Y Martino ha dicho, y con esto no quiero decir que se convierta en rehén de sus propias palabras, porque él es el que evalúa permanentemente las decisiones que pueda tomar y si tiene que contradecirse con algo que dijo en otras circunstancias, no es en sí mismo una contradicción, sino que es la evolución de los hechos. ¿Qué ha dicho Martino en algún momento? Que para jugar los play-offs hay que recurrir a los jugadores con experiencia. Entonces, yo no sé si esa mirada de Martino, más filosófica, más genérica, compromete esa idea que vos manejabas de Bright titular sí o sí, y no lo puede llevar a este 4-3-3 que yo te digo, saliendo Bright del equipo y entrando Matías Rojas. Tenés razón. Y antes de Columbus, que Rojas no estaba disponible para jugar mucho tiempo, no era una posibilidad que Rojas fuese titular, porque estaba viniendo desde el banco con algunos minutos. Yo te digo que tenía esa idea Martino, que el titular era Rojas. ¿Y qué pasa si Rojas la rompe el sábado? En Toronto no pasó, y yo creo que ahí perdió una oportunidad. Bueno, está bien, pero Rojas venía saliendo de la lesión. A ver, tampoco Rojas necesita mostrar. No, 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 pero está bien, pero quizás para... Así como Bright lo puso contra las cuerdas a Martino en su momento con una gran actuación, también Rojas tiene derecho para hacerlo. Por supuesto. Este puede ser el momento del paraguayo, y si se ve... Para mí el paraguayo fue vital en una campaña del Inter. Pero si se da una buena actuación, yo no sé qué pasa. Bueno. Yo no sé. Y es lo lindo que tiene el fútbol, en definitiva, ¿no? A ver, es un jugador que Martino lo quiere poner. No es que no lo quiere poner, lo quiere poner, pero entra en once. Pero entra en once, tal cual, es así. Lo veo muy pendiente a Don Vizca... No, estaba tratando... De la data, de la big data. No, no, de las fechas. Para estar certero. A ver. Como el Decision Day, o sea, la última jornada de la temporada regular, se juega ya en el primer fin de semana de esta ventana. Pará. Recuerden todos, partidos seis de la tarde, cambia el horario de siempre. Sí. Porque nuestro público está acostumbrado a las siete y media a ver el partido. Van a llegar tarde. Van a llegar tarde. Vayan a las seis de la tarde. Sí, correcto, correcto. Toda la primera ronda se va a jugar, porque en el medio vamos a tener otra fecha FIFA. En el medio de la definición. Sí. Pero nadie se pierde partidos. No, 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 por supuesto. Las semifinales de conferencia se van a jugar después del regreso de la fecha FIFA. Correcto. La siguiente. Y eso implica siempre un riesgo, ya lo hemos hablado, ¿no? Por eso. Pero estamos hablando de... Y luego, a semanas consecutivas. O sea, después de la fecha FIFA va a haber tres partidos. Si el Inter clasifica en dos, va a tener un espacio y un colchón para poder preparar lo siguiente y demás. No tanto, porque creo que es 23-24 lo que sería la semifinal de conferencia. Sí, pero si salís en dos partidos de la ronda uno... Sí, pero además hay una ventana grande. Sería entre el 23 y el 30, creo. Hay como una ventana grande de días. Sí, porque ahí a los últimos partidos... El Inter juega primero, juega antes... Mi preocupación es cuando vuelven de la eliminatoria. Ahí no hay tanto tiempo. No, no, no. No, no, por eso es fundamental saber cómo... Pero eso es una historia de... Eso ahí, el tema de quiénes están más o menos adentro. Hay que ajustar. Si no, Leonel le puede dar un descanso. Sí, claro, claro. No sé, está bien. Argentina está tranquila. ¿Qué le toca a Argentina en la próxima? Paraguay-Perú. Paraguay-Perú. Perú de local. Paraguay en el defensor del Chaco y... Carlos. Gómez contra Messi. Cuidado, Diego. ¿Y ustedes cómo la verían? ¿De qué? Ya saben lo que les estoy preguntando. Que Messi no jugara a la segunda fecha, que fuera liberado y no pasa nada. ¿Les gustaría? ¿Cómo qué? Si Messi lo pide... Bueno, vos estás acá, vos sos argentino y estás haciendo qué pasa a Inter Miami. Tiene que descansar. ¿En dónde? ¿En Paraguay? No, en Paraguay no. El Paraguay es el primer partido, creo. Bueno, el segundo. Ok. O sea, lo querés 100% para el Inter Miami. 100%. Yo creo que... Y yo creo que entre estos ajustes que va a hacer Messi, tiene que ver con esto. ¿Vos decís? Sí. Porque está todo dado para que eso pase. Mirá. No, no, no voy a decir. No lo puedo decir. Dígalo. No, no, me da miedo. Después quedo grabado acá y me... Es que le escraches. Es tremendo. Me da miedo. ¿Vos lo ves a Messi cuidándose con la selección? Vija. ¿Te acordás que contra Bolivia no jugó? En La Paz. Fue en La Paz ese partido. Sí, contrasía distinta, ¿no? Estaba un poco tocado. Después de Ecuador. Fue después de Ecuador. Está bien, pero acá... Pero ya hubo un descanso. Hubo una fecha hace poquito que él no fue. El tema es el por qué el descanso. Que descanse es una cosa, pero una cosa es descansar porque se necesita que se lo recupere bien. Y otra cosa es descansar porque tiene que jugar con el Inter Miami. Contra Perú... Bueno, ya esto era antes del... Fue justo antes del Decision Day. Él había jugado. Y había jugado muy bien contra Perú de visitante. Sí, pero no tenía chance. Pero no tenía chance. Esto fue hace justamente un año. Pero no tenía chance. Ya lo sé. Pero él me está preguntando de las veces que descansó. Es una situación... Después, en la fecha de noviembre, si el Inter estaba eliminado... Es una situación diferente. Correcto. Ah, no, no. Ya me acuerdo en lo que les digo. ¿Se acuerdan que post-Copa América, que Messi estaba lesionado, se decía si podía por lo justo y se decidió que no vaya? Obvio, pero... Estaba aún lesionado. Incluso, ¿te acordás que el partido anterior era en Chicago? A ver si lo llevaban a Chicago porque por ahí Messi podía estar para volver a... Y decidieron ir poco a poco. Todo lo que se resuelva con un jugador en proceso de recuperación se mide con otros parámetros. Es decir, acá estamos hablando de un jugador que está sano. 100%, impecable. ¿Qué hace? ¿Selección o lo cuidan para el... Ese es el dilema. Y yo entiendo que sea muy difícil encontrar una respuesta. Pero va a ser una situación que va a estar en boca de todos en su momento. Noviembre es martes, sábado. Martes, sábado. Está lindo. Pero está, todavía falta y hay que ver si el Inter llega vivo a esa instancia. Ojalá que así sea. ¿Algo más para decir en el cierre? Apuesto a que Messi va a tener más minutos de los que se cree frente a New England. Yo digo que no tiene más de 30. Veremos. ¿Usted? Arránca. No, no sé si arranca. Acaba de decir apuesto, tenía que decir cuánto. No, no sé si arranca. No me animaría a decir que arranca, pero no va a jugar. Un tiempo va a jugar. A ver, Messi está contento jugando y él se siente en absoluta plenitud. Necesita el juego para tomar ritmo. Aparte después, tampoco hay tanto tiempo. Es una semana más corta, es una semana más corta. Creo que hay seis días. Es una semana más corta y venía de un viaje. Hay dos factores. Pero él está como si tuviera 20 otra vez. Sí, está muy bien. Está muy bien. Se cuidó mucho en el parate de la lesión. Ajusto. Quería agarrar ritmo ahora que lo está consiguiendo. Eso es también lo que le da la perspectiva. Esa frase que está como 20 es de Antonella Rocuzzo, más o menos. Es como Antonella, ¿viste qué puso en Instagram? ¿Qué puso? Bueno, no sé, le dio para adelante, obviamente. No es el más grande del mundo, no me acuerdo. Puso algo en caliente. Yo acepto que naturalmente Messi va a ir en declive, porque es la natural de la vida. Pero lo que vi el otro día frente a Bolivia, un Bolivia, chicos, que siempre fue un equipo modesto en la eliminatoria sudamericana. Sobre todo de visitante. Sobre todo de visitante. Y que el otro día jugó un ratito bien. Y que venía de ganar la Colombia. ¿No? Con 10. En el alma. No es el horrible de Bolivia. Yo creo que no es medida. No es medida, no es medida. Bueno, de acuerdo. No es medida. Hay un fútbol infinito de eso acá en este canal de Red de Fútbol. Sí, claro. Muy bien. Qué más. Termina este y se engancha con el fútbol infinito. Es más, tiramos proyecciones ahí al final. ¿Quiénes van al Mundial directamente? Muy bien, muy bien. Messi va a ir al Mundial. Eso sí, me animo a decir. Messi va a jugar el Mundial 20-26, salvo que la vida disponga de otra cosa. Exactamente. Y respecto de Gómez, a ver, Inter como que va día a día y cierro con esto, ¿no? Primero te dice, no me importa tanto la Supporter Shield, la gana la festeja, naturalmente. No me importa tanto el récord. Pero hoy sí lo quieren ganar, ¿eh? Y sí. Hoy sí lo quieren ganar y no van a escatimar recursos para hacerlo. Y además es lindo que el rival que tiene enfrente es justo el que ostenta ese récord. Entonces, para New England está bien. Pero hay una cuestión de orgullo deportivo ahí, que está bueno ponernos sobre la mesa también. Me parece que es un estímulo para el rival de salir a defender ese récord. De capa caída no, pero es lo que les queda por defender. Esa es la realidad. Es la última carta que tienen. Nos estamos yendo. Sí. Como siempre, un gusto que estén del otro lado. La invitación queda para la próxima semana. Pendiente de Suárez. Pendiente de Suárez. Si Suárez... Qué lío armaste, Figueredo. Si Suárez habla, que va a hablar, bueno, vamos a tener ahí... Figueredo va a reaccionar hasta desde el aeropuerto. Bueno. Porque habla Suárez... Habla Suárez antes del partido con New England. Antes del partido con New England. Usted va a estar ahí, ¿no? Preguntando. ¿Quiere que le pregunte algo en nombre suyo? Usted tiene libertad absoluta. Yo no mando a preguntar a nadie. Perfecto. Porque cuando no estoy, no estoy. Son uruguayos, capaz que tienen... Pero los temas ya están sobre la mesa, ¿no? Está... Clarito. Voy a ver. A mí me... Bueno. A veces el periodismo en Miami es raro, ¿no? Es distinto a cómo estamos acostumbrados nosotros. Y es muy posible que en la sala de conferencia de Consuárez le pregunte cómo está el Inter y cómo está el partido de mañana. Y de repente pasa y vos digas, acá hay que preguntar sobre lo que pasó o no pasó, ¿no? Y cuando preguntás, te miras diciendo, no, esto hoy no se pregunta. Ah, yo creo que, a ver... Son cosas... Expláñas que a veces pasan. Mi postura con este tema es que el periodista tiene el derecho de preguntar lo que quiera y el entrevistado tiene el derecho de contestar lo que quiere. Sí, no lo digo por el entrevistado. No, no, no. Lo digo por nuestra profesión. Sí, bueno. Pero, a ver, lo hablamos un ratito con Vizca. Si Suárez va a hablar, él pidió para hablar. Ah, ¿tiene algo más para decir? No, bueno. Probablemente. Y Suárez sabe que le van a preguntar de todos los temas. Es que la bomba fue muy potente. Bueno, nos estamos... Y dicen que cuando se aclara, a veces se oscurece. Sí, es verdad. Fútbol infinito también con Suárez, ¿eh? Sí, sí. Es que está en boca absolutamente de todos. Hasta la próxima semana, cuando nos reencontremos aquí en este podcast, que tiene como objetivo, ya saben, responder esa pregunta. ¿Qué pasa Inter Miami? Hasta la próxima. Chau. Hola, soy Jaime Macías. Si quieren más contenido como este, suscríbanse a Red de Fútbol y activen las notificaciones.